La bióloga Wendy Santos informó sobre el inicio de la campaña de fumigación. Esto a consecuencia de últimos casos de dengue presentados en Casa Grande y se tiene como objetivo priorizar el trabajo de prevención realizando un cerco epidemiológico en sectores como Nueva Urbanización, Barrio Alto, Los Jardines y Barrio Obrero. Y avisando a la gente que íbamos a fumigar por la tarde. Entonces ahorita estamos abarcando la zona A, que corresponde a cuatro sectores, lo que es Nueva Urbanización, Barrio Alto, una parte de Barrio Alto, Los Jardines y también Barrio Obrero. Entonces ahorita estamos aprovechando por acá y avanzando. La fumigación son sectores donde se han presentado la mayor recurrencia de casos en las últimas semanas epidemiológicas, por eso lo estamos priorizando con el cerco, que son 150 metros alrededor de los casos. Estamos viendo que cuentan con el apoyo de personal de la Municipalidad y Ciudad de Casa Grande. Sí, estamos trabajando en conjunto, tanto el Ministerio de Salud, la red de ESCOPE. La situación es disminuir la incidencia del vector en este caso, entonces por eso es que estamos trabajando ahora y priorizando los sectores donde hemos tenido mayor cantidad de casos. Esta semana estamos trabajando con la zona A, tenemos también otras zonas que están dentro de la programación que se van a venir trabajando en los próximos días. Son tres fumigaciones en el mismo sector, en la misma zona. Ahorita estamos trabajando tres zonas, estamos programando esas tres zonas para dos semanas, entonces es lo que vamos a continuar en los próximos días. ¿También se ha programado para la parte del barrio de Bajo? ¿También se ha programado para la parte del barrio de Bajo? Sí, ahora sí tenemos programación para el barrio de Bajo, pero no abarca todo. Es de acuerdo a los casos, 150 metros alrededor. Es bueno destacar que estos trabajos de fumigación para el cerco epidemiológico que viene aplicando el Centro de Salud se viene realizando de forma articulada con la Municipalidad Distrital y la Red de Salud de ASCOPE.